Y así lo que sé, que no lo he sido yo, eso me haces creer, te distes, te quiero beber Y no son más que mentiras, que no me extrañas por las noches mentiras Que no estás llena de reproches mentiras, dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras, que no quieres volver a verme mentiras Que no me escribes cuando el duerme de mentiras, que en ti es el perdedor que fue un error Y nadie te trató como yo Y no te cuida como yo Nadie te cuida como yo No estoy seguro de que solo puedo morir Porque ese robo se llena con tu inseguridad Pero tú sabes bien, que pronto volverás Porque en el fondo siento tu humildad Aparentándose feliz con el ala Siempre aparecen los fantasmas del pasado Y no son más que mentiras, que no me extrañas por las noches mentiras, que no estás llena de reproches mentiras, dile a ese perdedor que fue un error que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras, que no quieres volver a verme mentiras, que no mentiras, que en ti es el perdedor que fue un error que nadie te trató como yo Y no te cuida como yo No te pida, que no son más que te pida. No te pida, que no son más que te pida. No son más que te pida. Let's go. What? Yes. No son más que mentiras, que no me extenes por las noches mentiras. Quiero este cielo de hoy en noches mentiras. Dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo. No son más que mentiras, que no quieres volver a tener mentiras. Que no me tiras a leer mentiras. Dile a ese perdedor que fue un error, que nadie te trató como yo. Él no te pida como yo.